Bueno, vamos a hablar de esta noticia tan importante para el mundo del fútbol, para el mundo del deporte, para el mundo en general, porque, claro, esto de normalizar, pues, como que no le va al colectivo LGTBI, ellos viven en la continua diferenciación. Así que, ha ocurrido algo que le importaba a mucha gente, realmente le importaba a nadie, o sea, ese es el número de personas a las que le importa la sexualidad de Josh Caballo. Josh Caballo, el futbolista profesional australiano, anuncia públicamente que es gay. Me importa una puta mierda, Josh Caballo. O sea, este tipo de declaraciones son las que más daño hacen al mal llamado colectivo LGTBIQ Disney+, ya sabéis, porque, gracias Colin Rivas, porque evitan que se normalice, bueno, es que ya está normalizado, pero con este tipo de cosas haces como si fuera algo extraordinario. O sea, ¿a mí qué cojones me importa que seas gay? A mí me importa, si yo fuera un aficionado del fútbol, a mí me importaría que seas buen futbolista, o que marques goles, o que hagas lo que se hace en tu trabajo, que es jugar al fútbol, ¿vale? A mí, con quien te metas en la cama, me importa una puta mierda. Es que a mí, igual que cuando Pablo Alborán también anunció que era gay, ¿a mí qué cojones me importa que seas gay? O sea, pues esta gente, es que cada vez que aparece un famoso, un futbolista, un cantante, etc., anunciando que es gay, se dan 20 pasos hacia atrás. Porque es que, por mucho que le joda al colectivo LGTBIQ+, porque yo, aunque es homosexual, no estoy en ese puto colectivo de mierda, por mucho que le joda al colectivo, está completamente normalizada la homosexualidad. Por mucho que os moleste, o sea, ya sé que vosotros queréis ser, estar diferenciados de por vida, ¿vale? Para, pues eso, para ser víctimas durante toda vuestra vida, víctimas de la opresión, para creer que sois algo especial, o para creer que somos algo especial. Lleváis así toda la vida. Pero yo siento deciros, querido Kogam, querida Asociación Estatal de Gays y Lesbianas, querido Arcópolis, siento deciros que, no, ya se ha acabado el chollo. O sea, que haya cuatro agresiones aparentemente homófobas al año, no quiere decir que no esté normalizado. Porque agresiones hay por distintos motivos, por muchos motivos. Que haya cuatro gilipollas que insultan a un tío por ser homosexual, no quiere decir que no esté normalizado. Porque somos millones de personas en España, ¿vale? Y no se puede decir que exista homofobia porque haya cuatro gilipollas inormales que pegan a un tío porque es homosexual. No, no lo hay. Y por eso estáis tan obsesionados y estáis... Pues eso, es que lo que he dicho muchas veces es que hay mucha gente viviendo de ser gay. Y se niegan a aceptar, porque depende su plato de comida, depende de ello, se niegan a aceptar que esto ya... Decir soy homosexual es como decir soy moreno, soy rubio, tener dos brazos, dos piernas, dos ojos, ¿vale? Este tío ha hecho el ridículo diciendo soy homosexual y qué, que soy homosexual. O sea, ¿a a alguien le importa que yo sea gay? ¿A que a nadie le importa que yo sea gay? O sea, le importa una puta mierda. Por lo tanto, ¿qué dicen? La derecha homófoba, la derecha fascista, la derecha nazi, etcétera. Coño, yo soy uno de los youtubers de política con más seguidores que hay en este país y soy homosexual de derechas. Entonces, ¿dónde está la homofobia de la derecha? O sea, a mí yo la homofobia la he visto siempre de parte de la izquierda. A mí los que me han llamado marica, bujarra, etcétera, ha sido siempre la izquierda. Yo nunca jamás he tenido ningún problema con mi orientación sexual con las personas de derechas. Nunca. Nunca jamás. A mí me importa un pimiento. A mí me encanta porque haces una grandísima labor de comunicación. Gracias, Podo. Pues nada, pues se ve que hay gente que necesita decir con quién se acuesta. Pero es que la izquierda está tan obsesionada siempre. Lleva, no sé, a mí me resulta como muy enfermizo, ¿no? A mí me resulta como muy oscuro toda esta obsesión que tiene la izquierda por el sexo, por los genitales, por cómo te masturbas, cómo haces esto, con quién te metes en la cama, con quién te acuestas. Ahora también se están metiendo con los niños. Fíjate el escándalo este de los libros de texto donde se dice cómo darse el placer a sí mismo. No sé, un montón de cosas que la izquierda, de verdad, yo estoy harto de decirlo. ¿Por qué se ha convertido en un asunto de Estado, en un asunto político, la persona, o sea, las personas con las que uno se acuesta? No lo entiendo. Es que hay gente hasta que se lo pone en la biografía de Twitter. En plan, soy biólogo, no sé qué, no sé cuánto, y homosexual. Gay. ¿Y qué? O sea, pongo yo en mi biografía de Twitter, bueno, yo no tengo Twitter, pero de las redes sociales que soy homosexual, ¿acaso? ¿A que no lo pongo? ¿A qué coño no importa? O es como poner, soy moreno, tengo dos piernas y tengo rabo. ¿Y qué? Es que de verdad, eso es normalizar. Mira, yo siempre digo, hay una actriz, bueno, una actriz transexual, que se llama Abril Zamora, no sé si la conocéis. A mí me gusta mucho Abril Zamora, pero precisamente porque Abril Zamora hace series, no sé si habéis visto la serie esta del Desorden que Dejas, no sé, muy buena, está en Netflix, la recomiendo, es la amiga de la protagonista, ¿vale? Es transexual. Pero es que no hace de transexual en la serie. Hace un papel normal y corriente como el de cualquier personaje. No se dice en ningún momento que el personaje sea transexual, no tiene ninguna relevancia en la historia ni en la trama, y da la casualidad de que Abril Zamora, en todas las series que hace, hace el mismo papel. O sea, hace el papel de una actriz más, de un personaje más, en el que su sexualidad o su transexualidad no tiene absolutamente nada que ver con la trama. Por eso, eso es normalizar. Eso es normalizar. Luego tienes por otra parte, otra serie, por ejemplo, de Disney+, que empecé a ver, la tuve que quitar, porque es que me estaban dando arcadas, se llama American Horror Stories, no American Horror Story, American Horror Stories, que es otra nueva que se ha hecho en Disney+, que en el primer capítulo ya te ponen de protagonista a una pareja gay con una hija adoptada lesbiana. Eso es normalizar y todo gira alrededor de eso. Y encima, todo estereotipado. La pareja es... son reformistas, se reforman casas, y claro, es como un súper homófobo. A mí me resulta súper homófobo. O sea, han querido hacer como algo normalizado y a mí me resulta homofobia pura el poner a una pareja gay homosexual. Reformistas, que es lo más topicazo, y encima, una hija adoptada lesbiana, como dando a entender que si una pareja homosexual adopta, se convierte en homosexual también la pareja. Y esto es una serie de Ryan Murphy, que Ryan Murphy es un homófobo de mucho cuidado. Bueno, va de activista gay, pero es un puto homófobo de mierda. Pues no, la normalización es lo que hace Abril Zamora. ¿Vale? No lo que hace Ryan Murphy. El meter con calzador como lo de Superman. Ahora es Superman gay. ¿Qué cojones le importa que Superman sea gay? ¿O qué coño le importa con quién se acueste Superman? En fin, es de vergüenza, tío. Pues esto, Josh Carvallo este dice, dio ayer un paso gigante en la batalla por acabar con la discriminación en el deporte. ¿Así? ¿Se acaba con la discriminación en el deporte diciendo soy gay? ¿Qué discriminación hay en el deporte? ¿Qué discriminación hay en el deporte por ser homosexual? ¿A quién discriminan por ser homosexual en el deporte? Que alguien me lo explique. ¿Quién hay discriminado? ¿A quién le prohíben jugar en una competición por ser homosexual? Es que son las paranoias que se han montado a la izquierda en la cabeza y que desembocan en esto. Ha sido un viaje llegar hasta este punto en mi vida, pero no podría estar más feliz con mi decisión de salir del armario. He luchado con mi sexualidad durante más de seis años. Pues si tienes que luchar con tu sexualidad, fijo, yo no he luchado nunca con mi sexualidad. Yo me lo he tomado como algo natural. De hecho, yo nunca jamás le he dicho a nadie soy homosexual. Nunca. Nunca. Yo he hablado de mi sexualidad de manera normal y corriente como habla un heterosexual, pero nunca he dicho oye, perdona, soy homosexual. No. Pero esta gente, he luchado con mi sexualidad durante más de seis años. O sea, eres homosexual desde hace seis años y estoy contento de aparcar al fin todo este dilema interior. Josh Carvallo, futbolista australiano de la The Lane United, dio ayer un paso de gigante. Oh, sí, de gigante, una cosa, bueno, bueno, bueno. O sea, vamos, estamos en los años 70. Estamos en los años 70. Ha salido, fíjate qué paso de gigante, salir del armario en el 2021. Un paso gigante, salir del armario en 2021. Nadie ha hecho eso nunca jamás. Jugar al fútbol se ha tratado por igual que los demás, nunca ha parecido una realidad. Madre mía, qué vergüenza. En fin. O sea, la han untado, claro que la habrán untado y yo qué sé, pues para ganar popularidad simplemente. Estos suelen hacerlo deportistas bastante mediocres. Yo no sé quién será Josh Carvallo este, pero no tiene pinta de ser un futbolista de élite tampoco. ha conseguido salir en todos los medios de comunicación por ser homosexual, que ya es triste, ya es triste que seas deportista, que seas futbolista y no salgas en los medios de comunicación por tu trabajo y tengas que salir por con quién te acuestas. Ya es triste, pero bueno, es lo que ha conseguido esta gente, ¿no? Sí, sí que no brillan en el deporte exactamente. Así que bueno, pues nada, has tenido tu momento de gloria, Josh Carvallo. A ver qué haces ahora para seguir saliendo en los medios de comunicación. Igual jugar al fútbol. Esfuérzate un poquito para salir en los medios de comunicación como un buen futbolista y no como un buen homosexual. Ya la próxima ya, cuando se te acabe el chollo, pues no sé, montas un bar gay, que es lo único, porque si has tenido que hacer esto para salir en los medios, en fin, qué pena. Pues nada, señores, que es lo que hay. Normalización cero, cero patatero. Aquí no se quiere normalizar nada, aquí se quiere seguir viviendo de ser gay, que es de lo que vive mucha gente, y de seguir inventándose monstruos que no existen, de seguir inventándose películas de homofobias, de nazis, de fascistas, y así hasta el final de los días. Porque normalización es lo último que quiere esta gente, lo aseguro. ¡Suscríbete al canal!